Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Advertencia directa de Putin a Europa. El mandatario ruso considera estúpidas las medidas europeas en materia de gas y ha advertido con romper el único acuerdo alcanzado desde que empezó el conflicto. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El gas se ha convertido en uno de los grandes protagonistas desde que comenzó el conflicto entre Rusia y Ucrania, puesto que ante las restricciones impuestas desde Europa a Moscú, es la base más poderosa con la que los rusos pueden jugar. Y en esta línea, Putin ha lanzado su última advertencia. La decisión de Bruselas y los miembros del G7 de poner precios máximos al gas y el petróleo no ha terminado por contentar el mandatario ruso, que ha advertido con cortar el suministro si llevan a la práctica esta decisión. Hay obligaciones contractuales, ha apuntado a Putin, y si se toman decisiones políticas que contradigan los contratos, no los cumpliremos. Ha sentenciado al presidente durante su intervención en el Foro Económico Oriental. Estas declaraciones llegan al mismo día que la presidenta de la Comisión Europea ha reiterado su opinión de aplicar en las fronteras de la Unión un máximo para el gas, decisión que, por cierto, Putin ha calificado de estúpida. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Muchas gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Por lo menos es lo que ellos dicen, sino de los ciudadanos de la Unión Europea. Salió a hablar la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señalando que en realidad se debía tratar de poner un tope, topar como se dice, un precio al gas ruso para tratar de evitar que esas ganancias sean utilizadas por Rusia en su guerra con Ucrania. Y además, el objetivo dijo, aquí es muy claro, debemos recortar los ingresos de Rusia que Putin utiliza para financiar esta guerra atroz contra Ucrania. Y también lanzó una propuesta para limitar los beneficios de empresas de energía nuclear y renovable ante los precios exorbitantes de la electricidad a raíz del conflicto entre Rusia y Ucrania. A ver, el tema de Ucrania y Rusia es una cosa. El desastre que han hecho estos políticos, incluyendo a esta señora, en Europa, es otra totalmente diferente. Evidentemente, si no hubieran tratado de salir a lo bestia, como lo hemos dicho en más de una ocasión, esta situación no se estaría viendo. En muchos casos el gas de 150 euros lo van a terminar pagando 800. Solamente el gas, los ciudadanos. Esto no va a terminar bien. Pero esto es un tema político para beneficiar. Ya lo acabamos de decir, es una guerra entre grandes potencias, por la hegemonía. Previamente, el presidente ruso, Putin, había amenazado con no suministrar ni gas, ni petróleo, ni carbón en detrimento de sus intereses, tras las propuestas del G7 y de la Unión Europea de poner un tope a los precios de crudo y gas rusos. Existen compromisos establecidos en los contratos de suministros. Y si se toma algún tipo de medida política que contradiga los contratos, simplemente no los cumpliremos. Es lo que dijo Putin en el Foro Económico Oriental en Vladivostok. El jefe del Kremlin recalcó que Rusia no suministrará absolutamente nada si esto contradice nuestros intereses. Y en este caso, económicos. No suministraremos ni gas, ni petróleo, ni carbón. Con esta propuesta, Bruselas busca redoblar la ayuda a Kiev con una asistencia que complementa los 9.000 millones de dólares que ya ha destinado la Unión Europea en ayuda financiera, humanitaria y militar. Quiero aclararles que la ayuda a Ucrania no es gratuita. Ucrania va a tener que devolver esta plata. Están endeudados para el resto de su vida. La propuesta tendrá que recibir el visto bueno de los Estados miembros y el Parlamento Europeo. Si hablamos de Rusia, tenemos que hablar de la otra parte, que es la parte europea. Ya lo hemos oído en distintas voces, pero ahora ha sido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien acaba de confirmar que la Unión Europea ha alcanzado el 80% del llenado de esa capacidad de almacenamiento de gas. Es antes de lo previsto. Señala, al mismo tiempo y en un momento en el que está ese debate sobre la introducción de un tope al precio máximo del petróleo, que es hora de poner un tope también, fijar un precio máximo al gas de los gasoductos rusos que fluyen hacia Europa. Lo que hace mirar a ese Nord Stream 1, que es tan vital para la Unión Europea. De hecho, esta misma semana el jefe de la red alemana señalaba que Alemania soportará la situación siempre y cuando Nord Stream devuelve ese 20% de suministro de gas que promete devolver a partir de este sábado. Con todo, von der Leyen, además, se ha referido a la incautación de los bienes de los políticos de oligarcas rusos y su posterior venta. Señala que existe un avance legal para esa sustracción de las ganancias extraordinarias debido a la crisis de gas a nivel europeo. Se refiere no a esa sustracción de los bienes confiscados, sino a esa posibilidad de introducir nuevos gravámenes a esos beneficios inesperados por esos altos precios del gas a nivel europeo. En este contexto... Las compañías energéticas tendrán que ayudar a pagar las facturas eléctricas de los ciudadanos. Esta es una de las cinco medidas de emergencia propuestas por la Comisión Europea para hacer frente a los astronómicos precios de la electricidad. Bruselas quiere que destinen parte de sus beneficios a aliviar el impacto en los hogares más vulnerables. Así como imponer un tope a los ingresos de las empresas que producen electricidad con bajos costes de producción, como las renovables y la nuclear. Así lo explica Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Ha llegado el momento de que los consumidores se beneficien de los bajos costes de las fuentes de energía con bajas emisiones de carbono, como las renovables. Así que propondremos reconducir esos beneficios inesperados. Los canalizaremos hacia los Estados miembros para que estos puedan dar apoyo a los hogares y empresas vulnerables. La propuesta incluye un fondo de liquidez para empresas energéticas para ayudarlas a capear la volatilidad del mercado. Además, el Ejecutivo Comunitario quiere acabar con los ingresos que Rusia recibe por la energía, poniendo en tope las importaciones de gas por gasoducto ruso. Todos sabemos que las sanciones están calando hondo en la economía rusa, con un fuerte impacto negativo. Pero Putin las está amortiguando parcialmente a través de los ingresos de los combustibles fósiles. Así que el objetivo es cortar los ingresos de Rusia que Putin utiliza para financiar esta guerra atroz contra Ucrania. La Unión Europea ha logrado reducir sus importaciones de un 40% antes de la guerra a un 9% a día de hoy. Pero Moscú sigue obteniendo beneficios. Otro punto importante de la propuesta es el ahorro de consumo. Bruselas quiere imponer objetivos obligatorios para las horas de máxima demanda. Los ministros de Energía debatirán las medidas el viernes. Para la Unión Europea la meta está clara. Nuestro objetivo es reducir los costos del gas y, por lo tanto, propondremos un precio tope para el gas ruso. Así que aquí el objetivo es que debemos recortar los ingresos de Rusia que Putin utiliza para financiar su atroz guerra en Ucrania. Putin tampoco titubea. En un foro económico en Vladivostok advirtió que no cumplirán los contratos de hidrocarburos si se les impone un techo al precio del petróleo y el gas ruso. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!